Niega juez Amparo a Fernando Alferes. También irá a la cárcel por violencia de género. Será el próximo 15 de diciembre cuando el secretario de Organización de Morena en Aguascalientes, Fernando Alferes Barbosa, debe enfrentar la justicia y presentarse a la audiencia intermedia que lo ha citado un juez penal dentro del proceso a que se encuentra sujeto por la Comisión del Delito de Violencia Política de Género, cometido en contra de la excandidata al gobierno del estado, Natsiel y Teresita Rodríguez Calzada. Lo anterior, luego que el juzgado quinto de distrito en el estado de Aguascalientes, determinó sobreseer el juicio de amparo interpuesto por Alferes Barbosa y sentenciar de manera tajante que la justicia de la Unión no ampara ni protege a este personaje. Sentencia contenida en el expediente 679-2022. Fernando Alferes se encuentra vinculado proceso tras encontrarse elementos de responsabilidad en el delito de violencia política de género al denostar, agredir y ridiculizar públicamente, a través de un diario local, a la excandidata del partido Fuerza por México. En primera instancia, el Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes determinó sancionarlo con una multa económica, la asistencia a una capacitación y emitir una disculpa pública, sentencia ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera paralela, se dio vista la Fiscalía especializada en delitos electorales de Aguascalientes, donde se logró que un juez penal vinculara a Fernando Alferes Barbosa a proceso y le dictara las medidas cautelares ya mencionadas. Así, al ser renegado Lamparo, Fernando Alferes, puede recibir una sentencia de hasta seis años de cárcel e incluso ser compañero de celda de Sergio Augusto López Ramírez, a quien espera el mismo destino.